hola hola a todos mi nombre es sandra gutiérrez y yo soy nomad stitches soy una diseñadora de méxico y llevo aproximadamente cinco años diseñando casi casi de tiempo completo y los últimos dos años es lo único que he hecho y me encanta diseñar en especial a crochet y esta es mi primera vez participando en barcelona knits y estoy muy muy emocionada de conocerlos a todos ustedes hi everyone my name is sandra i am nomad stitches i am a mexican knitwear designer i've been designing for about five years and full time for the last two i love doing it i love crochet and knitting and it's my first time participating in barcelona knits so i am so excited to get to know you now listen ahead so you can see what i have in store for you guys this november este año es mi primer año participando en barcelona knicks y tengo una clase muy muy especial para ustedes en español y otra en inglés la de español es de intarsia intarsia es una técnica de color que a mí me encanta y que uso mucho en mis patrones a crochet también la puedes usar en tejido a dos agujas pero yo normalmente la uso a crochet y sirve para hacer figuras o hacer ejes de diferentes colores mientras trabajas con muchos hilos al mismo tiempo y puedes hacer hasta pinturas en el tejido es muy muy padre y este año te voy a enseñar cómo organizar tus hilos cómo medir cuánto yo necesitas para cada porción de color y cómo improvisar un diseño para que tú puedas hacer cosas como ésta o cómo estás o simplemente inventar algo tú misma este año mi curso de inglés es todo sobre el básico de knitwear design este curso es para ti si quieres intentar designar algo y gradar a diferentes tamaños y puede ser aplicado a knitting o crochet voy a enseñarles tips y tricks en excel para que puedas hacer tu diseño más rápido voy a enseñarles mathematical formulas que puedes usar no me puedo esperar a conocerlos a todos y por favor apúntense y nos vemos muy pronto ¡Chao!